Por hechos adelante, senadora Kenia. Doctor, muchas gracias, doctor. Estoy, la verdad es que acompaño a la senadora que me antecede, porque además integra la Comisión de Derechos Humanos, y me parece que sí es necesario reaccionar como país a propósito de dos figuras que son trascendentales, la PPO, prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Yo solamente, me parece que estamos obligados a hacer una acotación nacional. ¿Qué dice la resolución? ¿Qué le dice al Estado mexicano, Malú? Le dice PPO y arraigo violan derechos humanos. PPO, prisión preventiva oficiosa, fue ampliada por este gobierno argumentando que con eso bajaría la delincuencia y no ha bajado. Y arraigo, bueno, incluso festejó el gobierno que ya había avanzado la minuta de Cámara de Diputados y la tenemos aquí en el Senado. El problema es que está parada en el Pleno del Senado. Y me parece que es necesario decirle la verdad a los mexicanos. Hay un mandato internacional que le dice al gobierno mexicano y al pueblo de México, están violando derechos humanos con dos figuras terribles. Y este Senado tiene parado la minuta ya aprobada en Cámara de Diputados. Es más, incluso el dictamen de las comisiones ya aprobado aquí. Y la pregunta, señor senador Monreal, es ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a aprobar el dictamen de arraigo? Porque una vez que este Senado de la República concluya el proceso de la minuta de Cámara de Diputados y de el dictamen, me parece que entonces sí podremos acompañar el júbilo de la senadora Malú, ese gozo que expresa en la tribuna. Pero si no, pues todo lo demás, la verdad honestamente es que es politiquería. Una minuta dictaminada ya y parada en la mesa directiva, le dice a la comunidad internacional que estas dos figuras van a seguir violando derechos humanos. Es cuanto. Gracias, doctor.